Hoy, en El Explicador, el estudio de las muestras tomadas de un asteroide por una sonda espacial japonesa revela detalles cruciales sobre la evolución de la materia orgánica en el universo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los primeros insectos polinizadores vivieron más de 100 millones de años antes de la aparición de las primeras flores. Su papel ecológico es al mismo tiempo importante e incierto. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.